hola amigos hoy vamos a preparar un rico snack o postre muy saludable muy económico y muy fácil de preparar los ingredientes son dos manzanas picadas medio melón picado unas tres o cuatro fresas cortadas en cuatro un puñito de blueberries o arándanos y una blackberry o zarzamora un poquito de yogur griego es sin sabor un puñito de nuez y un poquito de avena y ahora lo que vamos a hacer es en un contenedor o en un vaso en lo que ustedes gusten pueden poner la manzana enseguida ponemos el melón yo les recomendaría que fuera en un recipiente transparente para que ustedes vayan viendo como va quedando la fruta y enseguida del melón voy a vamos a utilizar la avena muchas personas a lo mejor quisieran ponerle granola está bien pero como en este caso yo no uso granola prefiero usar la avena y es lo que le vamos a poner enseguida lo que yo hago es poner a calentar un sartén y enseguida coloco la avena y la comienzo a mover hasta que la avena quede un poquito cafecita no quemada un poquito doradita y está lista para ponerla en la fruta ya que está cafecita la sacamos y la dejamos enfriar un poquito para después ponerla sobre la fruta para la avena no dejen de moverle porque si dejan de moverle se puede quemar y eso es lo que no queremos preferimos que esté doradita y no quemadita y así es como queda la avena ya doradita ahora se la vamos a poner sobre la fruta enseguida ponemos unos trocitos de nuez pueden usar nuez o almendra picada eso es al gusto de cada quien y después agregamos el yogur ahora vamos a adornarlo con las fresas vamos a ponerlas alrededor en el centro vamos a poner la blackberry y enseguida ponemos la blueberry esparcida o alrededor y está listo así es como nos queda nuestro rico postre o snack es una forma muy fácil de comer saludable ya que esto no tiene nada de azúcar nada de miel simplemente el azúcar de las frutas y del yogur y así es como nos quedaría nuestro rico postre ustedes lo pueden hacer con la fruta que ustedes gusten pero yo lo decidí hacer con esta fruta porque es la preferida espero les guste este vídeo denle like suscríbete a mi canal deja tu comentario y gracias por ver mis vídeos bye